¿Algo más de que le pueda ayudar? No, no, gracias, tengo Oiga, ¿dónde se va? Oiga, usted no puede ir para allá ¿Qué le pasa? Ey, 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 ey ¿A dónde crees que vas? Sal de ti No, sal de ti porque tú no puedes estar Esto es un lugar privado Déjame esconder La que acaba de llegar es mi mujer Y está con otro hombre, por favor No te puedo creer Ese no es mi problema Ándate tú y soluciona tus problemas y tu vida Pero aquí tú no puedes estar Así que tenga la bondad de retirarte Házme ese favor, mira Mira, te regalo cinco dólares Ten, házme ese favor, ¿sí? ¿Cinco dólares? No, pues ¿Tú crees que yo me voy a cochinar en tus problemas por cinco dólares? Ay, no, puedo perder hasta mi trabajo Te devuelvo Sal de aquí Ya sé, espérate Cien dólares ¿Por cien dólares si vas? Obvio ¿Por cien dólares? Hasta la arrastro La cojo de aquí La aplasto Y le digo que no tiene que ser infiel La cacheteo Para que aprenda A nunca más de terse con otros hombres Cuando esté comprometida Porque verás Yo tuve una amiga una vez Que el novio le fue infiel Y yo... Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya No me importa tus historias A mí lo que me importa Dice que vayas allá Y escuches todo lo que está hablando Ese infiel Porque de seguro es su amante Anda, me vienes a contar ¡Corre! Ya Te extrañé muchísimo También me hiciste mucha Pero mucha falta Pero lo bueno es que ya estamos aquí Juntos Tú y yo Por cierto Hiciste algo Estás hermosísima Ay, no me digas así Que me sonrojas Pero sí Sí me hice algo Pensé que nadie lo notaría Pero me corté un poco las puntas Y me cambié de totalidad Te queda hermoso Mi amor Por cierto Ese vestido te queda espectacular Y adivina dónde lo compré ¿Dónde? Dónde compré el vestido rojo Que me lo quitaste ¿Te acuerdas? Que en serio ¡Qué pícara eres, bebé! Me sé que no te ibas a acordar nunca ¿Cómo no me voy a acordar eso? Bueno, allá está tu vestido Para que lo vayas a recoger Cuando tú quieras Está bien Bueno, ¿será que aquí nadie lo va a atender? Ah, mire ¿Nos puede atender, por favor? Parece que tenemos una reservación Claro que sí ¿En qué les puedo ayudar? Tenemos una reservación A nombre de Paola Reyes Ah, ya Entonces Ahora les hago el pedido Voy a revisar Este tema de la reservación Porque lo tengo digital Pero no traje mi tablet Pero ya enseguida Le reviso y vengo Hasta mientras, por favor ¿Me puede ayudar con unas bebidas? A mí con un vaso de agua Y para él Una gaseosa con yela barba ¡Ah! Lo dijimos iguales Ay, sí Qué lindos Hasta piensan Y hablan iguales Sí, eso fue muy lindo A ver Una última inquietud Usted me dijo Que era para Infiar ¿Qué dijo? Paola ¿Qué apellido me dijo? Reyes Reyes Ya les traigo mi tablet Gracias Gracias Tanto me conoce Dios mío ¿Por qué demoras tanto? ¿Qué pasó? ¿Ya hablaste? Ya Y le tengo Dos noticias Una buena Y una mala ¿Cuál quiere primero? La buena La buena Ok La buena Es que La chica Que dice que es su esposa Tiene unos excelentes gustos Es que la mujer Se ha metido Con un mango De verdad Es guapísimo Como dicen en mi pueblo Yo en esos mares Sí navegaría Y en esas tierras Me sembraría Esta Para chuparse los dedos Hasta yo le haría ¿Ah, sí? ¿Y la mala? ¿Cuál es la mala? Pues la mala Es que cuando usted camine Por las esquinas Le van a cantar Y que no le digan En la esquina El reno El reno Porque sí Oficialmente Usted es un cuernudo Oiga, respete Yo estoy aquí No me diga esas cosas Me duele Tengo un corazoncito ¿Y qué escuchó? ¿Qué dijo? Bueno, usted me mandó a investigar Entonces ahora Aguántese lo que le tengo que decir Bueno, entre tantas cosas Que hablaron Él le hablaba por ahí De un vestido Que él le había comprado Y que luego Él mismo Se lo quitó ¿O se lo sacó? Bueno, no entendí Muy bien Pero Ay, bueno ¿Ya qué más da? ¿Qué quiere que lo siga torturando? Si oficialmente usted Es un cuernudo Y ella tiene ¿Unde? Es una cínica Mentirosa Se hacía la santa Delante mío Pero mírala, ahí está Y la encontré Con las manos en la masa Para escuchar Eh, dame tu delantal ¿Qué? Yo creo que ya le ayudé Bastante, jovencito A mí no me va a venir aquí A poner en riesgo A mi trabajo Para ir a cumplirle Sus morbos Porque ya que sabe que Dame tu delantal ¿No habrá otro Por ahí? Ok, tengo Dámelo Bueno, ya porque Se hizo cliente Le dejó este descuentito Porque mucho riesgo Yo también ¡Apura! Que me van a ver Ya bueno, aquí está Mi delantal Y el pedido de los jóvenes Fue un agua sin gas Con hielo aparte Y una gaseosa Si quiere Si quiere le saco Para que se les entreguen Sí, te espero Ok Pero es el último A favor que lea Ok Esta me va a escuchar Pero antes La voy a llevar Para ver qué tan cínica es Tiene que visitarme Para que no veamos más Claro que sí Mira quién me está llamando Contéstame Hola Aló amor ¿Dónde estás? Tomando un café Con un amigo Ah Con un amigo ¿Y quieres que pase por ti? ¿Quieres que te recoja? No, no te preocupes Mi amigo ya me va a dejar en la casa Tú sigue en lo que estás haciendo ¿Y tal vez te demoras mucho Lo que estás haciendo? Sí, sí, tardo Y bueno, ya nos vemos luego Sí, chao ¿Pau? ¿Pau? ¿Me cortó? Ya Bueno Ya cortó ¿Y qué pasó? ¿Que lo vamos a ver? Me cortó A ver Aquí está el pedido De su ex Bueno, de su esposa O de lo que quiera que sea En un futuro ¿Qué? Le deseo mucha suerte Vaya con Dios Ok, permiso Este chisme No me lo pierdo Me tienes que llevar Ese lugar que me prometí Pero por supuesto, mi amor Te voy a dejar relajadita En la gaseosa para mí En el agua para ella Por supuesto, mi amor Y Todos los gastos pagos para mí ¿Y los hielos? El hielo para mí Muchas gracias Se puede retirar Bueno Ese día Se puede retirar ¿Qué haces aquí? Viéndote la cara de infiel Y todo lo cínica Que eres Mentirosa ¿Qué te pasa? ¿Por qué le hablas así? ¡Tú cállate! ¿Qué estás hablando? No sea ridículo Eres una cínica Pero te vas a dar Con la piedra en la boca Porque no eres la única Mira Mira estas fotos Mira, te hago zoom Mira todo esto ¡Mira! ¿Y es que me estás mostrando? ¿Por qué te estás besando Con esta chica? Porque ella Ella es mi amante Ella es la mujer Que me hace feliz Ahora ya no eres la única Que tienes otra mano en tu vida ¿Cómo te quedó el ojo, no? Ya no eres la única Infiel A mí me van a disculpar Pero en este lugar No se permiten escándalos Así que por favor Tenga la bondad de retirarse Que la que se va de aquí soy yo Eres un ridículo, Luis Eres muy ridículo Ajá Él no es mi amante ¿No? Es mi mejor amigo O mejor dicho Mejor amiga Anda Preséntate, Roy Hola, perro infiel Sabes que eres lo peor Y sí Yo soy su amiga Lo que pasa que No me puedo exponer En público Pero por si te queda alguna duda Ya me conoce Así que Vámonos amiguita Eres lo peor No Te quiero volver a ver en mi vida ¿Escuchaste? Y lárgate Lárgate con esa fea de la foto ¿Quién te va a pagar De las cosas que pidieron? Ah, me las paga usted Ya te he pagado demasiado No molestes Oiga, qué pena, de verdad Uno menos Tan lindo que se lo veía Y es gay ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué la naturaleza nos traiciona? Los hombres más lindos Son gays 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 Son gays